Es de lo peor, Tami. Tendrías que haber visto esos videos. Cayó tan bajo ese pie. Mirá, por un lado... ...me da mucha, pero mucha bronca. Y por el otro me da... ...lástima. No se puede ser tan trucho. A mí me la vas a contar, Patita. Si yo fui novia del rey de los truchos. No, dale, Tami. Mirá. Paco te sigue queriendo. A su manera, a su manera. Pero se lo sigue demostrando. En cambio, a mí Matías me hizo pedazos. Bueno, Patito, basta. Tenemos que salir adelante. Olvidarnos de esos truchos con los que salíamos... ...y empezar todo de cero. Bueno, vos lo decís porque... ...lo tenés a Vinny. No. No, si Vinny después de lo del chat no me quiere ver ni en figuritas. Vamos, amigo. ¿Qué está pasando? A ver, ¿qué pasa ahora? ¿Qué pasa ahora? Nada, cosa nuestra. Tuve una discusión con Matías, nada más. Perdóname que peca de inoportuno, pero... ...yo necesito sinceramente decirte algo, Patito. ¿Otra vez? No, no, no. Esta vez no tiene nada que ver con Matías. Tiene que ver con vos. A ver. Cuando no es una cosa, es la otra. Te la pasás llorando por todos los pasillos. Pará un poquito para ser la hija de la lágrima. Sinceramente te lo digo, Patito. Ay, déjalo, no le das caso, son pesados. No, no. Tami tiene razón. Yo siempre estoy llorando cuando en realidad tenemos mucho para festejar. Eso es verdad. Vamos a festejar, Patito. Los populares unidas jamás serán vencidas. Los populares unidas, ¡sí! Todos nos miran cuando vamos por la calle. Si estamos juntas hay música en el aire. Tenemos ritmo en el alma y en el corazón. Solo queremos disfrutar este momento. Las populares son un sentimiento. Una manera de vivir una pasión. Una pasión. Vamos a volar. Vamos a ocupar nuestro lugar. Vamos. Esto recién va a comenzar. La vida siempre es una fiesta y nuestro sueño puede hacerse realidad. La vida siempre es una fiesta y nuestro sueño puede hacerse realidad. La vida siempre es una fiesta y nuestro sueño puede hacerse realidad. 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 A volar. Vamos. A ocupar nuestro lugar. Vamos. Esto recién va a comenzar, la vida siempre es una fiesta y nuestro sueño puede hacerte Realidad, realidad Todos nos miran cuando vamos por la calle, estamos juntas, hay música en el aire Tenemos ritmo en el alma y en el corazón Y en el corazón, y en el corazón ¡Muy bien! ¡Mini! ¿Qué pasa? ¿Te vas? Sí, tengo cosas importantes que hacer ¿Más importantes que hablar conmigo? ¿Declarar las cosas? Leandro, mira, espero que se haya arreglado todo No, no se arregló nada, nada ¿Cómo que no? Si yo llamé a Carmen para decirle la verdad, todo ¿Qué le vas a decir? Mentiras le puedo decir nada más No, yo las llamé... Mira yo, Antonella, cuando pienso las cosas que le hiciste a Patito, las cosas que le haces, las cosas que... A mí, no puedo creer que sean la misma persona que yo conocí cuando me puse en oro con tu mamá La verdad que no lo puedo creer Eras rebelde, pero esto no... no sos la misma persona ¿Qué pasó? A ver, contame, ¿qué pasó? ¿Grabaste un disco? ¿Vendiste? ¿Tuviste éxito, triunfo? ¿Te querés llevar el mundo por delante por eso? Las cosas no son así, vos sos muy nena Pero la vida es cosas mucho más importantes que el éxito Acordate, mucho más importantes Y... un... dos... tres... cuatro... cinco... ¿Sí? No, no, así camina una negra constipada, Blanca ¿Consi qué? Esto no, no, no va a poder ser Bueno, pasemos a la negra Sí, que bajan un poco Sí, pero no, no, te falta columna, no Al baile, ¿sí? La lección número ¡Ay, qué lindo el baile! Me fascina, me encanta Andrew, música, por favor ¡Music, music! Acordate, la sangre del daño, ¿eh? Y... Abajo Arriba Abajo Y... cadera Y... cadera Y... Y la cadera Y la cadera Y la cadera, la cadera, todo el cuerpo Y... todo el cuerpo, todo el cuerpo Y todo el cuerpo, todo el cuerpo, todo el cuerpo Y la cadera Y la cadera Y... todo junto, ¿ah? Todo junto, pero mírame a mí Sí, 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 dale, Blanquita, y ¿qué hago? Los hombros, la cadera, voy a hacer la sonda, poner el brazo, todo el cuerpo, todo el cuerpo, reíte, echa la sonrisa, más rápido, más, ¿por qué están siempre contentos? Sí, que ellos tienen que aprender, que hay mucho que hacer que aprender, porque siempre en la vida si no son divinas. ¿Qué pasó ahora? Qué carucha. Me crucé a Leandro y... y eso me hizo mal. Ay, todavía no se arregló su tema, ¿no? No, parece que no, y no sabe nuestro monje me dio. ¿Tipo padre, así como reto? Sí, pero él no es mi papá. Él era el novio de mi mamá, y la dejó cuando Carmen apareció. Y él a mí me... me quería, pero cuando apareció Patito, se olvidó de mí, y de Facundo también. Él no quiso usar el papá, así que ahora que se calle mejor. No, no, esperá, Anto, tenemos que pensar en las divinas. ¡Anto, Anto, esperá! Mirá, Leandrito, vos tenés que tomar el tono por las altas. No podés seguir peleado con Carmen. No, claro que no puedo, no puedo vivir así tampoco. Pero no depende de mí. Ella no me quiere ver, no me quiere escuchar, mamá. Me quiere explicar que esto es una gran mentira, pero no me quiere escuchar. Leandro, mírame a los ojos. No es, ¿no? No es. Ah, no, lo único que falta. Vos dudás de mí también. Vos dudás de mí. No, no, hijo, no, no es eso, pero yo entiendo, vos sos un hombre tan hermoso, y las mujeres se te tiran encima. La única gran verdad es que Consuelo, Carmen y yo, somos víctimas de otra chiquilinada de Antonella, que no sé cuál es la finalidad, pero la voy a averiguar. Claro, bueno, bueno, disculpame, tenés razón, pero convengamos en algo, ¿no? Yo creo que la presencia de Consuelo no ayuda a tu reconciliación con Carmen. Pero vos qué... ¡Buena, buena! ¡Arriba este ánimo, arriba del espíritu mulato! ¡Mulato mío! ¡Con todo mi amor pa' ti, mi mulato! ¿Qué pasa esta mujer? No sé, no sé, bueno, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está, es suficiente. ¡Azucita! ¡Suficiente! ¡Venga a bailar conmigo, Azucita, que tengo cereja cru en la sangre! ¡Venga a bailar conmigo, Azucita! ¡Ay, no sé, no sé, pero es demasiado para mí, me voy! ¿Con qué haces acá? A mí me siento Consuelo acá. Consuelo acá, Consuelo acá. Hola, Consuelo. Mira, yo junto te vi pasar y pensé que estaría bueno que terminemos la charla, ¿no? Las dos juntitas. ¿Te parece? Bueno, a mí me parece Y yo en realidad lo que te quiero decir es que No quiero que me interprete las cosas Porque yo en realidad nunca quise opender Porque mira, me pareces una chica y mira, me encanta Y además quiero que sepas que Yo nunca, jamás querría Que me alejame a Leandro y a su familia Porque yo las adoro, a ellos son divinas Y además yo le doy siempre lo que hice como un padre Y además nunca hubiera sentido que pase todo ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo? ¿Qué me dijo? ¿Qué me dijo? ¿Qué me dijo? Como los grillos, nada me dijo, nada Está muy callada conmigo, está muy callada Está todo muy malo, les aseguro que no van a querer negociar conmigo Bueno, a lo mejor ando su táctica Es frizarnos para después meternos Y ustedes arrasan al horno, meternos y cocinarnos A fuego lento, porque ella sabe Sabe, sabe muy bien Que nos tiene la palma de la mano, pero ella no sabe Y ella no sabe que está tratando con una estrella o con una superstar Y yo nunca, jamás Never and never me voy a dar por vencida Y va tranquila ahora, porque nosotras Estamos con vos a muerte, ¿sí? Pero no se les ocurre nada a ustedes dos Sos pencas Si me suficienten ideas, nosotras podemos ayudar ¿Ah, sí? ¿En serio? Sí, a Wendy se le ocurren un montón de ideas, así, así O no, ven, dale, contale algo, contale alguna ¿Saben qué? ¿Saben qué? ¿Saben qué? Mejor no me las cuenten, mejor hagamos algo mucho mejor Para agarrar un papel y dar la necesidad y escríbanlas Una por una, para después tirarlas a la basura ¿Tenés la visera, Gwen? Me prometiste, gordo, me prometiste que no ibas a decir nada Pero claro, seguramente te ofrecieron una hamburguesa completa Y abriste la boca para comértela Y de paso me gustó Juan, pará, Juan, no pará, estuve mal Pero tampoco me voy a imaginar que soy... Ese es el problema, ese, Santi Vos no tenés que imaginar Vos tenés que pensar Y un secreto es un secreto Bueno, pero Sol conmigo no tiene secreto Si no me imaginé que iba a abrir la boca Te aseguro que esta vez mi hermana me las va a pagar A ver, Mati, pero vos esas cosas tan importantes, tan confidenciales Las tenés que guardar bajo llaves, no las tenés que dejar ir a mano Pero estaba en casa ¿Cómo me voy a imaginar que mi hermana me va a vender? Imposible Ahí tenés, Matías también imagina Callate, gordo, que yo ahora no te pienso contar más nada en mi vida A ver, muchachos, muchachos No sé qué es lo que pasó con ustedes Pero ¿por qué no relajamos todos un poco Y nos vamos a tomar algo al bufete? ¿Qué opinan, eh? ¿A dónde vas vos? Al bufete con los chicos, a tomarlo Eh, mira, Guido, yo te advierto que si realmente me querés Reflexiones sobre tus amistades ¿Vamos, mi amor? ¿Vamos? Vamos ¿Vamos? Vamos, señora ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué? ¿Les gustó cómo bailé? ¡Díganme algo! No, no, no entiendo por qué te cito Consuelo No, no, yo no sé tampoco, pero supuse que era algo serio y por eso vine Bueno, es que así son las mulatas Seguro se enteró Lean, lean acá Yo, se enteró que hay otra Yo, mulata Y se puso una celosa ¿Por qué no te hace ver? Sí, todo el tiempo se hace ver Tiene que dejar de hacerse ver Vos encima la lenta Con eso es una raquítica Ah, ahí está Ah, se va a de velar la incógnita Ahora Agradezco que hayas venido Pero ahora necesito que te escondas ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué lindo! ¡Me encanta! Es como el juego de la mujer, el tesoro Esa, 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 ese jueguito Basta, basta, basta Ahora ya tengo que esconderme Para que sepas la verdad Siempre tengo la misma costumbre Me meto en el chat, me cuelgo y me olvido de cerrarlo ¿Y eso qué tiene que ver con lo que pasó después? Porque vos a mí me cortaste el rostro No fui yo, Vinny Fue Facundo ¿Qué? Sí, sí, él sabía mi manía de dejar el chat abierto Entonces aprovechó mi descuido, se metió y se hizo pasar por mí Ah, yo me tengo que tragar ese cuento Bueno, mira, Vinny, yo te estoy hablando de frente, sin careteadas Es lo que pasó Si me querés creer, bien Y si no, lo lamento Pará, pará, Tamara Te creo Ido, realmente vos sos una persona sensata Sin ir más lejos, sos mi novio Y yo, la verdad, que no quiero que estés rodeado por un grupo de inmaduros Pero, José, sos mis amigos de toda la vida, ¿no, chico? Bueno, sí, pero ellos cambiaron Bueno, te recuerdo que uno de ellos es tu hermano, por si no te acordás Justamente, el tarado número uno Y la verdad que los demás dejan bastante que desean Bueno, pero yo los quiero, son mis amigos, los quiero ¿Y a mí? ¿Me querés? A vos te amo Bueno, pero igual, a mí ¿Qué? ¿Qué? A mí me da miedo que esa manga inadaptada usted lleve por mal camino No, no, pero vos no te preocupes A mí nadie me va a llevar por mal camino, ¿está bien? ¿Seguro? Sí, ¿no? Pero ahora está como de moda hacerse cancheros con las chicas No, no, pero a mí con la única chica que me quiero hacer cancheros con vos Porque sos la única chica que me gusta en todo el mundo ¿En serio? Lo juro, por Dios No lo imagino Ahora sí